Hans Rubén Ambur y Olding Quiroz González con dispensa de trámite de comisión considerando primero, que por parte del grupo planificador PRPZ se hizo formal entrega del entregable 5B elaboración del mapa de zonificación, reglamentos de desarrollo urbano y zonificación y desarrollo sostenible y los anexos correspondientes para el plan de ordenamiento territorial del cantón de Pérez Celedón. segundo, que la Comisión Especial del Plan Regulador de este Consejo Municipal ha efectuado sesiones de trabajo con el grupo planificador PRPZ con la finalidad de analizar dicho entregable y los productos de tales instrumentos tercero, que en las sesiones de trabajo de forma conjunta por parte de la Comisión Especial del Plan Regulador de este Consejo Municipal se propusieron algunas observaciones del entregable 5B con el objetivo de que por parte del grupo planificador PRPZ se analicen y procedan con las correcciones cuarto, que en esas sesiones de trabajo se conoció y analizó el documento con fecha de 17 de noviembre de 2023 emitido por la Asociación de Topógrafos y Agrimensores de la Región Brunca en cuanto a las propuestas suscritas por dicho gremio esto fue parte del informe que presentaron los regidores quienes forman parte de la Comisión Especial del Plan de Ordenamiento Territorial luego de analizar el informe y el mapa de zonificación presentado por los funcionarios del Tecnológico de Costa Rica entre los acuerdos se encuentran el ampliar zonas turísticas en el distrito de Páramo que se incluye un nuevo corredor de vocación turística y se elimine la zona mixta turística y se cree la zona de desarrollo mixto rural Por tanto, este Consejo Municipal acuerda 1. Solicitar al Grupo Planificador PRPZ a cargo de la elaboración del Plan Regulador del Cantón de Pérez Ceredón realizar las siguientes modificaciones según las observaciones originadas de las sesiones de trabajo relacionadas con el entregable 5 elaboración del mapa de zonificación, reglamento de desarrollo urbano y zonificación y desarrollo sostenible y los anexos correspondientes lo anterior según el siguiente detalle Punto A En el tema de zonificación Dos puntos Se procede a ampliar las zonas de vocación turística en el distrito de Páramo Se incluye un nuevo corredor de vocación turística Se incluye un corredor de vocación turística en el sector del poblado de división y el jardín Se elimine la zona mixta turística Se cree una nueva zona que se llama zona de desarrollo mixto rural Punto B Solicitud de revisión artículos de reglamento de zonificación Revisión de los artículos 12, 20, 23, 24 y 25 Punto C Agregar la numeración del artículo 67 y siguiente del reglamento de fraccionamiento Número dos En cuanto al documento emitido por la Asociación de Topógrafos y Dimensores de la Región Brunca La Comisión Especial del Plan Regulador de este Consejo Municipal Va a proceder con la respuesta al documento supracitado El TEC presentó las 11 zonas que incluyen la urbana, amortiguamiento, periférica, agrícola, biodiversidad, corredores turísticos, industriales, comerciales y otras Para llegar a esta zona se trabaja desde hace más de un año en un proceso Especial del Plan Regulador de esta zona se trabaja desde hace más de un año en un proceso La Comisión Especial del Plan Regulador de este Consejo Municipal